¿Vamos a empezar pronto la reunión? Bienvenidos a todos por estar aquí en este momento que nos une. Es el momento de asumir compromisos orientados a la acción y hacer que esta diplomacia del agua funcione. Muchísimas gracias y les deseo una cumbre excelente. Si vemos las estadísticas, nos damos cuenta de que las aguas subterráneas es una parte significativa del agua dulce disponible. Es muy importante su existencia y conocimiento. Algo que yo haría es hacer que las personas se dieran cuenta de la importancia de estas aguas subterráneas. No nos damos cuenta. Es invisible. Luego, entonces es como si no existiera. Sí, las aguas subterráneas es un tema muy complicado y hay que tomárselo muy en serio en los países, en las regiones. Sí, tenemos que ir avanzando y de hecho lo estamos haciendo porque al fin de cuentas tenemos que potenciar una gestión del recurso de agua integrada. Muchas personas dependen de las aguas subterráneas para sus necesidades diarias. En algunos países 100% de la población dependen de las aguas subterráneas para el agua potable. Y esto es importante no solo para los seres humanos, sino también para la naturaleza. Efectivamente, esta agua que circula en el subsuelo es tan importante para los ecosistemas como son los humedales y los cursos de agua. Es una parte significativa del ciclo del agua. Tenemos que pensar más de manera colectiva sobre cómo, cuánta agua estamos utilizando y si necesitamos de verdad tanta agua. En pueblos aislados, las niñas pequeñas tienen que acarrear agua desde el pozo a larga distancia y no pueden ir a la escuela porque tienen que traer agua a las familias. Entonces, esperamos que todo el concepto de lo que se necesita en realidad de las aguas subterráneas va a cambiar. Bueno, podemos aprender mucho del pasado, de las instituciones pasadas. Esto tendría que podernos informar de la manera que hay que plantearse el presente y el futuro. La motivación detrás de todo esto es la misma en lo que se refiere a las políticas científicas del agua. Es educar a las personas, informar, capacitar sobre estos temas medioambientales y cómo todas estas historias, anécdotas y bueno, toda una serie de tradiciones se conectan con el agua. Yo creo que las personas en general están más efectivamente más en consonancia con el medioambiente que en mi generación, de manera que los jóvenes pueden rápidamente señalar lo que estábamos haciendo mal. Sí, hay que formar a la gente, hay que explicar los retos vinculados al agua en general y las aguas subterráneas en particular para que estén seguros de poder enfrentar los problemas para el futuro. Gracias por su compromiso y su cooperación y quiero verlos en Nueva York el año que entra con toda una serie de iniciativas que puedan ser fuente de inspiración para el mundo. Muchísimas gracias por este resumen de algunos elementos de nuestras actividades en estos dos últimos días. Hoy es el último día y esta es la última sesión. Este segmento de la cumbre es muy importante. Es una sección en donde vamos a escuchar toda una serie de declaraciones, compromisos asumidos por parte de los Estados miembros. Y también vamos a escuchar un resumen de lo que ha sucedido en las últimas dos jornadas. Sin más tardar, me gustaría pedir que nuestro socio principal a la hora de organizar esta cumbre tan importante, sabemos que UN Agua, UNESCO y GRAC han contribuido para la organización de esta cumbre. Me gustaría que Nenokurik diga algunas palabras en la apertura de esta sesión de clausura. Muchas gracias a Abu, estimados colegas. En una cierta medida, los recursos de las aguas subterráneas es como el clima. Hay cambio, una tendencia negativa, pero no todos se dan cuenta de ello o no se quieren dar cuenta. Hay una minoría que sí es consciente de los desafíos que esto representa y aquellas personas que ya se ven afectadas por la escasez del agua. Y hay otros como nosotros, miembros de comunidades de cooperación internacional y científica. Pues hay otras personas, pero junto a nosotros también hay una minoría indiferente que es necesario despertar. Y esto no es nada fácil, es un proceso incremental y que requiere cambiar de mentalidad. No obstante, en lo que se refiere a las aguas subterráneas, necesitamos hacerlo y solamente nosotros podemos hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros aquí, los que estamos aquí sentados, nuestros colegas nos piden. Si no lo hacemos nosotros, nadie va a hacerlo. Entonces, nos corresponde a nosotros hacerlo. Los especialistas de las aguas subterráneas son profesionales muy dedicados. Pero muchos de nuestros compañeros, nuestros colegas, de alguna manera no ven esta promoción de la concientización en torno a la problemática de las aguas subterráneas como algo importante. Entonces, necesitamos que todos aunemos fuerzas para aumentar la visibilidad de las aguas subterráneas y crear las condiciones para mejorar su gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Neno. Bueno, sin más tardar, me gustaría que las dos relatoras acudan aquí al escenario el señor Gabriel Eckstein y la señora Karen Wilhoff para el resumen de las diferentes sesiones. Gracias. Gracias. Participantes, colegas, señoras, señores, llegamos al final de esta cumbre. Es mi gran placer el transmitir algunos mensajes claves de esta cumbre. Mi compañero también va a concluir. Vamos a felicitar a UN Agua y UNESCO, a los gobiernos también, por el éxito de este evento que podemos resumir de la manera siguiente. Las aguas subterráneas se encuentran en una encrucijada de haber efectivamente transcurrido un camino largo y con muchos obstáculos. Ahora está llegando un camino en donde en un momento en el que se le da mayor atención y cuidado. Vemos como esta cumbre de aguas subterráneas, que es la culminación de todo un largo camino, vemos como podemos decir que venimos desde lejos. No obstante, tenemos que ir aún más lejos y tenemos que subir aún más el listón para resolver los desafíos que tenemos que resolver. Como hemos escuchado en estos últimos dos días, son muchos estos obstáculos y desafíos. Algo que es fundamental es que nuestros recursos primordiales no pueden descuidarse. No importa lo visible o lo invisible que sean. Tenemos toda una serie de acciones de aceleración que hemos debatido. Por ejemplo, datos, información, finanzas, gobernanza. Aquí puedo yo presentar los mensajes principales que han surgido de estos debates. En cuanto a los datos e información, debido a la índole compleja, invisible y heterogénea de las aguas subterráneas, el monitoreo y la evaluación son esenciales. Todavía distamos mucho de la comprensión cabal de estos recursos. Vemos cómo es necesario aumentar los datos. A la vez, también tenemos que mejorar las actividades que nos permitan tener estos nuevos datos a través de nuevas tecnologías. El integrar el monitoreo de las aguas subterráneas y del medio ambiente en general es esencial. Nosotros vemos cómo los efectos principales que vemos en los ecosistemas de la mala gestión del agua subterránea lo estamos viendo ya. Del lado de los datos, también hemos debatido los temas de los datos blandos. Soft data son cada vez más importantes y vemos cómo es necesario vigilar la extracción de las aguas subterráneas. También es necesario ver cómo funcionan los pozos, cómo las instituciones también funcionan. Tenemos que recabar este tipo de datos también. Compartir datos, el capacitar a los gestionarios, usuarios y a todas las partes interesadas es muy importante. Compartir datos permite que las partes interesadas estén más conscientes. Todos tenemos que prestar atención a este aspecto tan crítico conforme vamos recorriendo este camino hacia el futuro. Necesitamos más datos sobre el cambio climático y los impactos en las aguas subterráneas, porque sabemos que las aguas subterráneas tienen una capacidad de amortiguación y no queremos socavar esta característica. La gestión de las aguas subterráneas tiene que ser de largo plazo, adaptada, reduciendo incertidumbres, sobre todo conforme van apareciendo conocimientos y nuevas tecnologías. En cuanto a la innovación, tenemos que ir de la mano con los avances de la ciencia, tecnología, pero así como estándares políticas y prácticas, incluyendo colaboraciones sociales. Tenemos que ser innovadores en todos los frentes y lo mismo en lo que se refiere a las finanzas. La innovación desempeña un papel muy importante para la consecución de las ODS. Es importante en toda una serie de innovaciones, como por ejemplo la observación de la Tierra, tecnologías de modelización, monitoreo, digitalización, infraestructuras, toda una serie de tecnologías solares, inteligentes, entre otras, y toda una serie de tecnologías de remediación. También soluciones circulares e integrales también se están marajando cada vez más. Es importante la recarga de estos acuíferos. Esto, por supuesto, también tiene que ver con la recuperación de las aguas pluviales, las prácticas agrícolas, entre muchas otras prácticas. Del lado del desarrollo de las capacidades, pues hablo en general. Aquí veo, no tanto del lado de las instituciones, porque es una cuestión de gobernanza. Yo creo que cada cual tiene derecho humano de conocer todo lo pertinente a las aguas subterráneas. Y bueno, los últimos dos días lo hemos mencionado, el desarrollo de las capacidades humanas tiene que ser específico y dependiendo del contexto. Y hay que aprovechar los conocimientos que ya existen, como los conocimientos de los pueblos indígenas. Tenemos que aumentar el alfabetismo de las personas sobre las aguas subterráneas. Tenemos todos que estar participando en ello juntos. En cuanto a la financiación, es necesario ampliar todos los beneficios. Esto supone toda una serie de compromisos sociales y políticos. También en lo que se refiere a la gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo toda una serie de los contextos. Y luego se han desarrollado toda una serie de herramientas de financiación nuevas. Es efectivamente toda una serie de herramientas que también se pueden focalizar particularmente en las aguas subterráneas. Esto es algo muy, muy importante. Tenemos toda una serie de herramientas. En cuanto a la financiación, se puede ver que la financiación tiene que atender necesidades en el marco de las instituciones, ya sea para recargar las aguas subterráneas en el sub-Sahara africano o también ahí donde hay contaminación o sobreexplotación. El último punto, gobernanza, y no por ello el menos importante. Desde una perspectiva local hacia la global, hay toda una serie de lagunas que se han identificado. Es importante gestionar el uso sostenible de los recursos hídricos. Es necesario establecer estructuras de gestión locales e ir subiendo los diferentes niveles. Hay efectivamente toda una serie de ejemplos, como en Marruecos, entre otros, y en el sub-Sahara de África también. Podemos aprender de ellos. Vemos cómo hay toda una serie de presiones a la luz de las necesidades humanas. Ningún país puede ignorar la existencia de esos recursos de las aguas subterráneas. Hay toda una serie de vulnerabilidades en términos de recursos y cada vez más en la sociedad en general. Hay una tendencia aún mayor para tener esta gestión integrada de los recursos hídricos de manera más sistémica. Vemos cómo hemos hablado mucho de este enfoque integral. Vemos cómo los desafíos nacionales persisten, pero hay un mayor reconocimiento en lo que se refiere a la cooperación internacional, sobre todo en lo que se refiere a los acuíferos transnacionales compartidos. Hay toda una serie de mecanismos robustos y herramientas, como también toda una serie de herramientas institucionales que permitirían que los países emprendan un viaje de cooperación. Cuando esto suceda, seguro que va a haber un mejor establecimiento de prioridades para la solución de los problemas de gestión de los recursos hídricos que redundarán en mejores políticas. Para terminar, las reuniones de este tipo a nivel internacional han hecho de hincapié el hecho de que no solamente es un problema local, regional o nacional, sino que es internacional. Hemos entendido que forma parte del cambio climático y vemos que estos desafíos no conocen fronteras. Es necesario identificar medidas, los recursos hídricos en general, en aras de la seguridad de alimentación, agua, energía y ecosistemas. Es necesario obtener beneficios de las aguas subterráneas y para ello es esencial asegurarse de que los gobiernos lleguen a las comunidades que están un poquito más al margen en lo que se refiere a la información, finanzas y las soluciones que ellas van a poder aplicar. Vemos como las aguas subterráneas tienen un gran potencial para ayudar a resolver o a mitigar los efectos negativos del cambio climático a través de soluciones equitativas en todos los niveles. Este resumen tan breve de estos mensajes no rinde justicia a la gran cantidad tan enriquecedora de conversaciones y mensajes que hemos escuchado. Pero bueno, de todas formas, estos apuntes los vamos a compartir de manera más amplia y en el camino a la próxima conferencia sobre el agua. Pero antes de concluir, tenemos que seguir con esta dinámica y tenemos que seguir adelante con este camino, reforzando las alianzas con todos los demás. Tenemos a los jóvenes, tenemos el sector privado, en fin, todo tipo de comunidades. Es fantástico. También necesitamos observar compromisos proactivos en todos los niveles, en todas las acciones de aceleración. Y dejo ahora la palabra a mi colega. Muchas gracias a Karen por este resumen tan específico, resumen de los mensajes principales de la conferencia. Lo que yo voy a hacer es tal vez dar un panorama más general. Me gustaría aquí poner de relieve cinco puntos los mensajes principales. Primero, estamos teniendo que desafiar, o sea, hacer frente a toda una serie de desafíos del agua y sobre todo de las aguas subterráneas. Esto no solamente es una cuestión de preocupación. Hay gente que incluso está asustada. O sea, esto es un problema muy grave que tenemos a nivel mundial. Los recursos de agua dulce y las aguas subterráneas están en crisis y esto se ha puesto de relieve debido a toda una serie de tecnologías de bombeo y el agotamiento. Hemos visto cómo hay un agotamiento del recurso. Lo hemos visto primero. Segundo, es muy importante tener un enfoque holístico integral. Es decir, gestión, gobernanza, sostenibilidad. Tenemos que explorar nuevas metodologías, tecnologías. Tenemos que redescubrir conocimientos ancestrales de la gestión del agua. Tenemos que acudir a los especialistas, los técnicos, los formuladores de políticas. Y también tenemos que acudir a las comunidades indígenas, a las mujeres, a los profesionales, a los jóvenes. Esto es también importante tener este enfoque muy global. Según, tercero, en cuanto al compromiso, tenemos que cooperar. Tenemos que comprometernos a cooperar entre naciones, entre investigadores, entre las diferentes disciplinas. A nivel político, a nivel académico, local, regional e internacional. Es la única manera en la que vamos a poder arrostar estos desafíos. Cuarto, lo que todavía necesitamos es compromiso. Hemos escuchado, y sobre todo en la última sesión de los jóvenes, necesitamos compromisos asumidos por organizaciones intergubernamentales, países, sociedad civil y todos nosotros, para empezar a aplicar y a financiar todas nuestras propuestas. Tenemos que seguir desarrollando nuevos conocimientos e ideas. Ya tenemos algunas soluciones potenciales a la mano, pero tenemos que empezar ya a ponernos manos a la obra. Y también aquí hay otro tema que a lo mejor no se ha visto muy bien. Tiene que haber, tiene que haber una responsabilidad. Aquellos responsables de asegurarse el suministro de agua, recurso del agua, la gestión del agua, tienen que rendir cuentas. Y todos aquellos que se comprometen a financiar, tienen que ponerlo en aplicación. Todos tienen que, todos tenemos que rendir cuentas los unos con los otros, asumiendo responsabilidades a la hora de cumplir con nuestros compromisos. Muchísimas gracias a Gabriel y a Karen por este resumen de los diferentes hallazgos y mensajes de las diferentes sesiones de esta cumbre. Muchísimas gracias por este trabajo, en tanto que relatores generales. Muchísimas gracias. Ahora, para presentar el mensaje común de Naciones Unidas Agua y el llamamiento para la acción sobre las aguas subterráneas, me gustaría llamar aquí al escenario a Madushri Shatari, responsable de los recursos naturales y las interconexiones, la división de los ODS y el Departamento de Naciones Unidas de los Asuntos Económicos y Sociales, la UNDESA. Pues muchas gracias a Abu, excelencias, distinguidos delegados, queridos participantes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Yo aquí represento a UN, agua es un verdadero privilegio para mí leer esta declaración. En los últimos dos días hemos escuchado un apoyo general para las aguas subterráneas como clave para ODS-6. Toda una serie de ponentes antes de mí han puesto relieve los mensajes principales. Conforme nos dirigimos a la conferencia de marzo del agua en 2023, me gustaría recordarles a todos ustedes del llamamiento a favor de la acción puesto de relieve en el mensaje común sobre las aguas subterráneas. Y leo, los gobiernos, las comunidades, donantes, sector privado, sociedad civil, se les llama a que presenten sus compromisos voluntarios y acciones aceleradas hacia uno. La gestión de los recursos hídricos, recabar información, compartirlos, compartir capacidades, reforzarlas, mejorar las innovaciones, difundirlas para la gestión de los recursos hídricos y mejorar la gobernanza. Los Estados miembros se les pide que presenten sus compromisos voluntarios sobre lo que es compartir datos, formación, innovación, gobernanza y finanzas como parte de la agenda de la acción a favor del agua de cara a la conferencia de Naciones Unidas de 2023. Gracias a UNESCO por estar aquí recibiéndonos, reuniéndonos aquí para hablar temas del agua subterránea. Me gustaría felicitarles por el gran éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este resumen de la reunión y sobre todo este llamado para la actuación. Ahora vamos a pasar a recibir a los nuevos oradores. Estamos muy complacidos de recibir los compromisos de los estados, de los ministros. Muchísimas gracias por el apoyo a esta cumbre, el apoyo que brindan al mundo del agua. Tenemos 16 declaraciones. Algunas serán físicas, otras serán hechas por video. Y les agradecemos de ser posible que se mantengan en el marco temporal que se les ha impartido, como hasta ahora se ha hecho, para que podamos escucharlos a todos. Comencemos con el ministro de gestión de tierras y recursos hídricos de Botswana, señor Kefansi Yunila. Muchísimas gracias, señora moderadora. Gracias, señor. Enfoques colaborativos para los recursos, sostenibilidad del agua potable, del agua dulce. Y esto es muy importante. Habida cuenta de los limitados recursos hídricos con que cuenta nuestro país. Nosotros pensamos que la seguridad hídrica es una prioridad y las aguas subterráneas no están distribuidas de manera equitativa. En el país el 80 por ciento de la población depende de estas fuentes. Tenemos que cuidar los acuíferos y alcanzar los mejores niveles. En algunos se alcanzan 40 milímetros, en otros cero. En cuanto a la gobernabilidad, el acceso al agua limpia, al agua potable, un agua bien gobernada, es un asunto de todos y responsabilidad del gobierno. Nuestra política interior, nuestra política exterior y nuestra postura política se basa en el uso sostenible de nuestros recursos hídricos. El agua subterránea es un elemento fundamental para nuestra economía y el desarrollo continuo. Y en muchas zonas rurales es el único recurso. Nuestro plan sobre el uso del agua se refiere a la administración razonable de este elemento, de este líquido y su uso sostenible naturalmente. Es importante mejorar este plan, es importante desarrollar la estrategia de gestión de las aguas dentro de nuestro plan estratégico para hacer un uso sostenible de los recursos, estableciendo redes de monitoreo y de seguimiento de la utilización del agua potable. Y también un uso razonable y apropiado de nuestros pozos. Muchísimas gracias a la UNESCO por la invitación que nos ha cursado. Mi delegación ha sido muy bien recibida. Les agradecemos y esperamos volverlos a ver en el futuro, en otras oportunidades. Vamos a regresar a nuestro país para hacer un informe a nuestro gabinete acerca de las conclusiones alcanzadas en esta reunión. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelencia. Nuestra próxima intervención vendrá de China. Señor Lee Grimm, será una intervención por video. Muchísimas gracias, señoras y señores. Hemos asistido a la ceremonia de clausura de la reunión de las Naciones Unidas. Nosotros, en nombre de la República Popular de China, queremos darle nuestras felicitaciones por el éxito de esta cumbre. El luchar por un desarrollo verde para nuestro gobierno, la protección y la gestión de las aguas subterráneas, tiene un gran reviste, en particular relevancia. Nosotros hemos dado prioridad a la conservación de las aguas y su utilización eficaz y la gestión sistemática. Hemos mejorado las instituciones y los mecanismos pertinentes. El Consejo de Estado ha promulgado el reglamento de la gestión de las aguas subterráneas. Ha puesto en práctica el sistema de responsabilidad por objetivos y el sistema de evaluación de los resultados para todas las provincias. Ha formulado planes especiales para la protección de las aguas subterráneas y ha destinado programas específicos para el control integral de la sobreexplotación de las aguas subterráneas. En segundo lugar, se ha puesto en marcha el sistema doble control que controla tanto el volumen total de la extracción de aguas subterráneas como su nivel al tiempo que se adoptan medidas de ahorro, control, sustitución y reposición y gestión de las aguas subterráneas en las zonas. Cada vez más ríos han vuelto a la vida y el número creciente de cuencas foveales ha recuperado su vitalidad. En tercer lugar, China ha impulsado los intercambios internacionales sobre protección y gestión de agua subterránea, entre otras cosas. Hemos construido plataformas de intercambio aprendizaje, profundizando la cooperación en proyectos de vigilancia, investigación y gobernanza. Señores y señores, el XX Congreso Nacional del Partido Comunista trazó los objetivos, tareas principales y políticas de desarrollo futuros para China, subrayando la necesidad de promover la coexistencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza, promover una comunidad humana con un futuro compartido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ministro de China. Nuestra próxima intervención estará a cargo del ministro de Obras Públicas de Chile, Juan Carlos García. Dispongo usted del micrófono, señor García. Gracias, Abú. Muy buenas tardes, señora directora general adjunta para Ciencias Naturales, Audrey Azulé. Señoras y señores ministros y ministras de Estado. Señor presidente de la Conferencia General, Santiago Murao. Señora presidenta del Consejo Ejecutivo, Tamara Rastovac. Amigos de la familia del Agua, valoro mucho haber viajado para participar presencialmente de esta cumbre. He tenido la oportunidad de escuchar ponencias y presentaciones que nos interrogan a todos, todos los que somos tomadores de decisiones, tanto en el que hacer, como en el que hacer, como en el que hacerlo, y muy especialmente con quienes hacerlo. Justamente, la inclusividad y la participación de todos los actores es una tarea que compartimos. Al menos, ya es común decirlo, pero hacerlo requiere de cambios culturales y de una mejor gobernanza del agua. Algo que afortunadamente ha comenzado. Sin embargo, estamos acá porque queda mucho por hacer. No solo en mayor conocimiento, sino también para abordar las importantes brechas de género, por dar un ejemplo. Hoy soy el único ministro de la región de América Latina y el Caribe, y he tenido el privilegio de reunirme esta mañana con 25 expertos y profesionales de todos los países de la región de América Latina y el Caribe. Todos han participado activamente en esta cumbre. Y sin duda, les puedo decir, en nuestra región hay capacidad, hay inteligencia y hay compromiso. Como región tenemos muchas cosas en común. Somos una de las regiones con mayor población urbana del mundo y también con mayor cantidad de agua del mundo. Pero no nos equivoquemos. Esos son los promedios. La realidad es distinta en las islas del Caribe, a las cuencas del Amazonas y, por cierto, a la realidad de Chile, un país con desiertos y con glaciares. En efecto, en nuestro país, después de 13 años de debate, la misma duración de la sequía más extensa de nuestra historia reciente, con dos de los años más secos jamás registrados, En estos 13 años hemos logrado reformar nuestro Código de Agua, incluyendo muchas normas de regulación de las aguas subterráneas. Normas como la sustentabilidad, su interacción con humedales y su priorización para asegurar el derecho humano al agua potable y saneamiento, como su valor como reservas de agua para el futuro. Estamos trabajando para hacer evidente lo que está allí y que no siempre se ve. Pero esto no ha sido fácil. Chile cuenta con 375 acuíferos, varios de ellos con estudios aún insuficientes, por cierto. Y de esos 375 acuíferos, en 208 de ellos se encuentran un riesgo de sustentabilidad. Es decir, más del 50% de nuestros acuíferos se encuentran bajo riesgo, con todo el impacto que genera en las comunidades humanas y en los ecosistemas. En efecto, para tener una dimensión de este impacto, más del 80% del agua potable de los sectores rurales de todo nuestro país son subterráneas. Mucho ya lo hemos dicho acá. La ciencia es parte fundamental y prioritaria para la gestión del agua. Por eso, como gobierno queremos recoger la invitación del UNESCO, que nos hace para avanzar hacia una evaluación global de la ciencia del agua. Cuando el agua es cada vez más escasa o contaminada, es urgente soluciones innovadoras y eficientes, priorizando el derecho humano al agua potable y saneamiento y el cuidado de nuestros ecosistemas. Sin ciencia, es decir, sin un conocimiento amplio, profundo y diverso, estamos perdiendo una herramienta esencial para la acción. Nos vamos con mucho interés, interés de trabajar colaborativamente, integrando a las aguas subterráneas en la gestión integrada del recurso hídrico, con un enfoque de cuencas, en función de la seguridad hídrica y de la gestión sostenible del agua. Felicitaciones a los organizadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Excelencia. La próxima intervención la escucharemos por parte de Finlandia. Señor Antti Rivina, es una intervención de video. Excelencias, señoras y señores, es un placer para mí intervenir en nombre de Finlandia y saludarlos a los participantes de este cumbre, de este foro de Naciones Unidas sobre Aguas Subterráneas. Mi más sincero agradecimiento a los organizadores, en particular al UNESCO y al PHI, por la amable acogida durante este evento de alto nivel. Hoy celebramos las aguas subterráneas a principios de este año. El informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo dedicado a las aguas subterráneas llamó la atención sobre los retos y oportunidades relacionadas con el desarrollo y la gestión. Las aguas subterráneas son un recurso extremadamente importante para Finlandia. Las masas de aguas subterráneas y la recarga gestionada de acuíferos proporcionan más del 60 por ciento del suministro nacional de agua. Alrededor del 10 por ciento de la población recibe agua de sus propios pozos privados, principalmente en las zonas rurales. En muchas zonas del mundo, las aguas subterráneas permiten la agricultura y garantizan la seguridad alimentaria. El agua subterránea es un recurso muy especial, pero debe gestionarse de forma integrada con los recursos hídricos superficiales, la tierra y el medio ambiente. Solo una buena gobernabilidad y un equilibrio eficaz de los distintos intereses puede garantizar un uso sostenible y evitar conflictos. Es importante destacar que las convenciones mundiales sobre el agua dulce también se aplican a las aguas subterráneas, apoyando y cooperando en la gestión y protección de los recursos hídricos. Al estar mejor protegidas de la contaminación que las aguas superficiales, el agua subterránea es crucial para la seguridad del abastecimiento de agua, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre en los que el cambio climático modifica el flujo del agua y agrava los fenómenos hidrológicos extremos. Las aguas subterráneas tienen un efecto equilibrador, ya que mantienen el caudal de los ríos y los ecosistemas. El uso sostenible en las aguas subterráneas debe ser asunto de todos. Hemos observado que cuando los sistemas de información lo permiten, los ciudadanos apoyan, aportan sus observaciones. Además, una mayor concientización puede cambiar nuestra forma de utilizar y tratar las aguas subterráneas. La cooperación internacional y los marcos de la Unión Europea y las Naciones Unidas pueden realmente reforzar nuestros esfuerzos, mejorando los conocimientos y ayudando a compartir experiencias. En Finlandia se han desarrollado, aplicado diversas soluciones innovadoras en materia de aguas subterráneas. Y siempre estamos dispuestos a compartir y cooperar. La gestión de las aguas subterráneas es un esfuerzo y una responsabilidad continuos, pero la responsabilidad, a medida que nos acercamos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023, esto constituye un momento importante para consolidar los compromisos que contribuyen a la Agenda de Acción sobre el Agua. Acojo con beneplácito el poderoso y oportuno mensaje conjunto de UN Water y el llamamiento a la acción en esta oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Excelencia, por su declaración. Escucharemos también otro mensaje video que nos llega del Ministro Federal de Medio Ambiente, Seguridad Nuclear, Protección al Consumidor, Gestión de los Recursos de Agua. Escuchemos, pues, qué tiene que decirnos. Señoras y señores, Excelencias, hacer que lo invisible sea visible es justamente lo que tenemos que hacer con las aguas subterráneas. El 99% del agua dulce líquida de nuestro planeta viene de las aguas subterráneas. Sin embargo, en muchas partes del mundo este precioso recurso sigue siendo desconocido. El actual informe sobre el desarrollo de las aguas subterráneas subraya una vez más las lagunas de nuestros conocimientos. Con demasiada frecuencia estamos estimando, en lugar de medir, a pesar de los métodos e instrumentos de que disponemos para la gestión del agua, la gestión del agua subterránea, seguimos careciendo de datos. Por esta razón, necesitamos crear capacidades técnicas e institucionales y establecer una infraestructura de vigilancia. Me complace informarles que el Instituto Federal de Geosciencias y Recursos Naturales trabaja con socios mundiales en la gestión sostenible de los recursos de las aguas subterráneas. Necesitamos este tipo de agua porque la crisis climática está haciendo que el régimen de lluvia sea cada vez más impredecible y porque muchas masas de aguas superficiales están contaminadas. Necesitamos a las aguas subterráneas para luchar contra la crisis mundial del agua y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento para todos. En el marco de la gobernanza alemana, la Iniciativa Internacional sobre el Clima, mi ministro, promueve la protección y su sostenible de los recursos del agua subterránea como contribución a la resiliencia climática, especialmente en los países africanos. Alemania apoya expresamente la coalición para acelerar la cooperación transfronteriza en materia de agua lanzada en esta cumbre. El 60% de las reservas mundiales son compartidas por varios países, incluyendo muchos órganos, muchas masas de agua subterránea para proteger de manera eficaz estas masas de agua y establecer sistemas de información y mecanismos de financiamiento a escala, necesitamos la cooperación transfronteriza. Por ello, insto a los estados miembros de la ONU a que se adhieran a los acuerdos intergubernamentales para el uso de las aguas transfronterizas y a que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas. Señoras y señores, hacer que lo invisible sea visible se aplica al agua en su conjunto. Por este motivo, el diálogo de Bohm sobre el agua recomendó nombrar un enviado especial de las Naciones Unidas para el agua con el fin de sensibilizar sobre el tema y ayudar a movilizar fondos adicionales. Confío en que el Secretario General de las Naciones Unidas escuche la petición de nombrar a un enviado de este tipo una medida que ahora apoyan 150 estados miembros de las Naciones Unidas. Sería un paso claro hacia una mayor visibilidad. El año próximo será decisivo para todo el sector del agua. Alemania prevé un impulso vital de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua que se celebrará en marzo para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 y todos los objetivos de la Agenda 2030 relacionados con el agua. La llamada acción se dirige a cada uno de nosotros. Los gobiernos de todo el mundo deben reconocer el papel crucial de las aguas subterráneas en la lucha contra la crisis del agua y pedir activamente la gestión sostenible del agua. Esto es fundamental para el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua 2023 y para la gestión sostenible en todo el mundo del preciado recurso del agua. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Excelencia. Me complace ahora invitarles a ustedes a escuchar el ministro de Indonesia, Medio Ambiente y Recursos Forestales. Su Excelencia, Sitien Rubaiyam Baka. Aplausos Excelencia, distinguidos participantes. Señoras y señores, como muchos otros países, Indonesia enfrenta los mismos problemas de suministro de agua, de gestión de agua y capacidad de equilibrar las necesidades de la sociedad con los compromisos adquiridos y cómo lograr detener las amenazas que se ciernen sobre los recursos hídricos frente a un cambio climático omnipresente. El suministro, la gestión del agua no es simplemente un problema técnico. La solución no es simplemente una cuestión de organización. La asignación, protección y utilización del agua es algo que recibe la influencia de una serie de estatutos, reglas, reglamentos ambientales, económicos y sociales. Y en este sentido, nosotros consideramos la vinculación con la configuración de las tierras y de los territorios. Esta gobernabilidad debe aplicarse para lograr integrar también la gestión del agua. Bueno, nosotros hemos iniciado una serie de programas para mejorar la estabilidad de la tierra y tener un sistema, un enfoque, perdón, ecosistémico que permita incluir todas estas dimensiones. Hay planes de conservación de las aguas subterráneas e intervenciones que son fundamentales para la captura, la captación de las aguas. Esto se ha desarrollado considerablemente en estos últimos años, en todos sus aspectos. Para Indonesia, la gestión del agua subterránea es objeto de un reglamento y estos recursos se gestionan dentro de las aguas de las cuencas en nuestro país. O sea que se tiene una gestión integrada. El concepto de uso conjunto se aplica a este ámbito. El agua subterránea es una prioridad y la sinergia de la conservación se mantiene. Y en este sentido, Indonesia quiere cumplir con sus compromisos y armonizar sus leyes en pos de la consecución de los objetivos del de los objetivos del MEN. Se han construido 61 represas para la conservación de los recursos hídricos, incluyendo las aguas subterráneas. También hemos realizado obras de rehabilitación y conservación de los suelos. Tenemos una agenda nacional para los bosques y tierras indonesias que terminará con las emisiones negativas para 2030. Y también queremos reducir la extracción excesiva de las aguas que puede causar hundimientos en el suelo. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, para finalizar, se ha permitido concluir reafirmando que proteger la calidad de los recursos hídricos y subterráneos es fundamental. No debemos seguir como si no pasara nada y debemos mantener y continuar la colaboración para promover enfoques multisectoriales y coordinados con un enfoque multisectorial para su gestión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelencia. Me complace ahora invitar al Ministerio de Agua y Política Sanitaria de Malawi. Su excelencia, a vida sin y mía. Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores. En nombre del gobierno de Malawi, se me ha permitido expresar mi sincero agradecimiento a la UNESCO y a sus estados miembros y sus organismos socios por organizar esta cumbre tan importante. El agua subterránea es fundamental para el mantenimiento de la vida humana y de los sistemas naturales en la tierra. Un 70 por ciento de la población rural en nuestro país recibe agua potable extraída de las aguas subterráneas por medio de pozos. Discutimos con socios para el desarrollo, para seguir instalando este tipo de mecanismos de extracción para dar un mejor servicio a nuestras comunidades rurales. Desde un punto de vista económico, el agua subterráneas es una fuente de suministro para la agricultura y para una serie de actividades en Malawi. Considerar la importancia de esta agua como recurso muy preciado. Es importante y debemos protegerla para las generaciones futuras. Debemos evitar que se le contamine con plaguicidas, pesticidas, la minería con vertidos y vertederos. El cambio climático también tiene un impacto, así como el deterioro del medio ambiente, que son una gran amenaza para la búsqueda y la calidad de las aguas subterráneas. La gestión sostenible de las aguas subterráneas depende de un enfoque global con distintos componentes que sean integrados y vinculados por valores compartidos. Es decir, la seguridad del agua subterráneas. Hemos de felicitar a la UNESCO por promover la educación, la ciencia y la cultura en el mundo entero. Estos instrumentos pueden y deben aplicarse para la gestión sostenible del agua subterránea. Debemos capacitar a las instituciones a todos los niveles para que respondan a los retos, en particular en los momentos de choques climáticos extremos. La ciencia también nos presenta toda una serie de soluciones para los retos medioambientales. El gobierno de Malawi alienta a los científicos, así como a los profesionales en las administraciones, para que sigan explorando soluciones que permitan la protección del agua subterránea, así como la protección de las cosechas. Todas las políticas que se establecen son esenciales para la utilización adecuada y la protección de los recursos de las aguas subterráneas. Hay toda una serie de sistemas de acuíferos, con lo cual se requieren métodos de extracción distintos para que puedan recargarse, para asegurar su viabilidad a largo plazo y su protección. Con los avances de la tecnología, vemos cómo hay avances en lo que se refiere a las aguas subterráneas. Malawi sigue siendo, sigue estando comprometida para trabajar con diferentes socios para preservar sus recursos naturales de la manera más sostenible posible. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, sus excelencias. Ahora tengo el gran placer de invitar al ministro del Equipamiento y del Lago de Marruecos, su excelencia Nisar Baraka. Excelencia, por favor. Señoras y señores amigos del agua, si me permiten, después de esta cumbre de gran importancia, me gustaría compartir con ustedes tres convicciones. La primera es que el problema de las aguas subterráneas es una problemática significativa, ya sea una infra explotación o una sobreexplotación de estas aguas subterráneas. Y agradecemos a la UNESCO por haber puesto de relieve esta problemática. Segundo, la convicción que tengo es que es necesario movilizar a la opinión pública sobre la necesidad de actuar ahora para poder prevenir, preservar y gestionar mejor las aguas subterráneas para las generaciones futuras y también para las generaciones actuales. Tercera convicción, para poder pasar de las declaraciones a la acción, es necesario focalizarse en algunos proyectos concretos de conformidad con los seis ejes que se han decidido por parte de la UNESCO. Si me permiten, me gustaría proponer algunas acciones. Primero, actuar en el conocimiento. En el conocimiento se trata de desarrollar sistemas de información sobre las aguas subterráneas, reforzar las capacidades y a la vez desarrollar la innovación en este ámbito. También se trata de preservar las aguas subterráneas, reduciendo la presión en estos acuíferos a través de métodos convencionales, no convencionales y a través del trasvase de agua, actuando también en el refuerzo y desarrollo de estos acuíferos artificiales y recargando los acuíferos y de las aguas subterráneas. Actuando a través de una mejor eficiencia hídrica, ya sea en la agricultura, en la industria, en el turismo y en otros sectores. Y finalmente, estableciendo una gobernanza integrada de estos recursos hídricos. Y aquí también hay que decir que no se puede hablar de una gestión integrada de los recursos hídricos si no se incorporan las aguas subterráneas. ¿No es cierto, señora? Con lo cual es importante desarrollar este enfoque participativo de todas las instituciones que tienen las capacidades de desarrollar este enfoque integrado o integral que nos permitirá ir hacia adelante y arrojar resultados concretos. Para concluir, se trata de desarrollar métricas, indicadores que nos permiten evaluar el impacto en los ámbitos sociales y económicos de las acciones en el ámbito de la gestión de las aguas subterráneas. Marruecos se ha comprometido en este camino de conformidad con la hoja de ruta que nuestro soberano nos marcó al inicio de la sesión parlamentaria en octubre pasado. Estamos también participando en la cooperación de las aguas subterráneas transfronterizas. Y también actuamos en el marco de la cooperación con toda una serie de países hermanos y socios para poder aportar y compartir nuestras experiencias con toda una serie de países en el ámbito de la gestión integrada de las aguas de conformidad con nuestro compromiso asumido durante la declaración de Dakar. Para concluir, me gustaría afirmar también que estamos convencidos de que no se podrá hacer frente a este desafío si no estamos juntos. Tenemos que estar juntos, compartiendo en una lógica de responsabilidad y de acción orientada hacia la acción para poder alcanzar el objetivo de que todos nuestros ciudadanos lleguen a vivir con dignidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, su excelencia, sus excelencias. La siguiente declaración viene del Ministerio de Agricultura, Agua y Reforma de la Tierra de Namibia. Su excelencia, Carl Teletuin, también es el presidente del Consejo Africano del Agua. Muchísimas gracias. Hemos tenido dos días muy fructíferos. Ahora tenemos que llegar a nuestras conclusiones. Me gustaría comenzar diciendo que tenemos que apreciar y reconocer el valor del agua para todas las comunidades y el medio ambiente. Se trata de un bien común que no hay que darlo por sentado y que no podemos despilfarrar. A la luz de lo que acabo de decir, nosotros creemos que es importante aumentar las inversiones que refuerzan capacidades, así como los desafíos en torno al acceso a los datos completos, sobre todo las características de las aguas subterráneas, su utilización y su gestión. Tenemos que fomentar la investigación y la aplicación de los conocimientos e innovaciones y tratar de informar a todos los sectores necesarios, mejorando también la gestión, así como los servicios de higiene y saneamiento. Tenemos que desarrollar las capacidades institucionales, así como estructuras de gobernanza sobre el desarrollo de las aguas subterráneas, así como su gestión para poder tener las inversiones del sector público y privado en este sector de las aguas subterráneas. Es necesario aplicar un enfoque de gestión integral en todos los niveles. Esto incluye, pues, cooperación transfronteriza, tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas, para asesorarnos de que tenemos un suministro de agua para toda la vida, producción alimentaria, energía, así como otros servicios y beneficios ecosistémicos. África tiene que ser capaz de utilizar sus propias capacidades y utilizar sus propios recursos. La resiliencia en contra de la escasez del agua y la sequía es baja. Hay riesgos mayores debido al cambio climático. Nuestra buena gestión es el mejor seguro para prevenir estas tragedias. Por esta razón, la protección de los recursos idrícocos tiene que ser una prioridad. La gestión de los recursos de las aguas subterráneas es una prioridad. Nosotros, en diferentes niveles locales, regionales e internacionales, tenemos que reconocer que vamos avanzando en lo que se refiere al inventario de lo que tenemos en los recursos hídricos. No lo tenemos todo, pero vamos avanzando. Ahora necesitamos estadísticas para basarnos en una serie de datos para la sostenibilidad y para poder efectivamente financiar las acciones necesarias para las generaciones actuales y futuras. Esto requiere una gestión transparente. Como ya lo he dicho, el agua es un bien común. En conclusión, es nuestra esperanza de que de aquí al 2030 todos podamos tener un acceso seguro al agua potable y que estemos gestionando de manera cabal el saneamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sus excelencias. Nuestra próxima declaración es un mensaje por video de la República de Corea. Su excelencia, Roy Jinghan, excelencias participantes de esta cumbre. En primer lugar, me gustaría empezar dándolas gracias a todos los que han participado en la preparación de la cumbre de las Naciones Unidas sobre el agua en Aguas Subterráneas 2022. La vida en la tierra comenzó con el agua y el agua es un bien fundamental para la vida humana y las actividades industriales contemporáneas. Entre los diversos recursos hídricos de la tierra, el valor y el papel de las aguas subterráneas solo podrán apreciarse a medida de que los fenómenos extremos, como las sequías prolongadas, se conviertan en la nueva normalidad. Tales circunstancias hacen que este evento sea especialmente significativo, ya que ayuda a afirmar la importancia de las aguas subterráneas como recurso hídrico vital en la crisis climática y a promover debates entre los gobiernos de todo el mundo, las organizaciones internacionales y los expertos sobre cómo preservar y utilizar este importante recurso y alcanzar los ODS. Hoy en día, las inundaciones y las sequías son cada vez más frecuentes e intensas en muchas partes y Corea no es una excepción. Las lluvias torrenciales que batieron récords durante el verano y los tifones causaron daños imprecedentes, dejando muchas víctimas e inundando ciudades, mientras que otras partes del país se vieron afectadas por graves sequías. Lo que hace aún más difícil la situación es que los expertos mundiales en clima advierten de que los impactos climáticos se están produciendo con mayor rapidez y empeorarán en las próximas décadas. Por este motivo, el uso sostenible y eficaz de las aguas subterráneas se ha convertido en la cuestión, el tema en el que la sociedad mundial debe colaborar y conseguir la colaboración. Como parte de este esfuerzo, Corea está promoviendo activamente diversas medidas de conservación y gestión de las aguas subterráneas. Consciente de su importancia, el gobierno coreano se esfuerza por lograr un desarrollo y un uso sostenible de las aguas subterráneas mediante la revisión de sus planes de gestión de las aguas subterráneas, incluida la modificación de las leyes y normativas relacionadas con estas aguas, así como el Plan Maestro Nacional de las Aguas Subterráneas. El gobierno también ha introducido un sistema de gobernanza regional para promover un mejor entendimiento entre proveedores y usuarios de aguas subterráneas. También tiene previsto establecer más infraestructuras hídricas como presas o embalses de aguas subterráneas. En regiones remotas para ampliar el bienestar hídrico y utilizar los fuentes de aguas subterráneas encontrados durante las construcciones para alimentar el sistema de calefacción y refrigeración y las centrales hidráulicas como parte del esfuerzo de neutralidad de carbono. La República de Corea estará a la vanguardia de la cooperación internacional en respuesta a estos problemas del agua, compartiendo nuestra propia experiencia y logros relacionados con las aguas subterráneas. Espero que la cumbre sirva para consolidar la importancia de las aguas subterráneas en la resolución de los futuros problemas hídricos. Me gustaría expresar una vez más mi gratitud a la ONU y a la UNESCO para proporcionar un foro de conversación para un tema tan importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a su excelencia. Ahora tengo el gran placer de invitar al país Senegal, su excelencia Sirin Baicha. Muchas gracias. Quiero agradecer una vez más a la UNESCO en nombre de Senegal por su gran participación de una gran calidad en el éxito del Foro Mundial del Agua, como efectivamente ha sido un testimonio en Dakar cuando la señora Audrey Azulé de la UNESCO hizo la presentación del informe 2022 sobre las aguas subterráneas. Este informe nos invita, y cito, aprovechar el potencial enorme de las aguas subterráneas y proteger los recursos para el futuro. Efectivamente, hasta ahora, las aguas subterráneas eran un tesoro invisible. Al consagrar el año 2022 como el año de las aguas subterráneas y una cumbre, al organizar una cumbre de esta manera, vemos cómo hemos podido unir nuestros esfuerzos para que este tema ocupe el lugar que se merece en la Agenda Mundial del Agua. Efectivamente, esta es una etapa clave para colocar a las aguas subterráneas en el corazón de las preocupaciones políticas de nuestros estados. Por esta razón, la iniciativa de esta cumbre es muy oportuna, de manera que las aguas subterráneas y los acuíferos comunes atraigan toda la atención que se merecen en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua de 2023. Como lo subraya la visión africana del agua de aquí en 2025, el agua subterránea es a veces la única fuente o la fuente principal de agua potable para el 75% de la población africana. Por esta razón, tenemos que inscribir este tema como un reto vital de seguridad hídrica e incluso seguridad alimentaria. En este sentido, es afortunado que las partes interesadas del Noveno Foro Mundial del Agua hayan concluido un acuerdo en marzo pasado en Dakar y le hayan otorgado un lugar muy importante en este tema, en la declaración de Dakar, titulada Un Blue Deal para la seguridad del agua y saneamiento en aras de la paz y el desarrollo, y en particular en el marco de su plan de acción sobre las cuencas de los ríos, de lagos y acuíferos. Para recordar esto, esta declaración llama a la comunidad internacional a la realización de cinco acciones principales. Uno, garantizar el derecho al agua y al saneamiento para todos. Dos, garantizar la disponibilidad del recurso y de la resiliencia. Tres, garantizar el financiamiento adecuado. Cuatro, garantizar una gobernanza inclusiva del agua. Cinco, reforzar la cooperación. Y para concretar estas cinco actuaciones fundamentales, es más que urgente construir las sinergias entre el Blue Deal y el mensaje común, así como el llamamiento a la acción de ONU Agua, titulado Las aguas subterráneas, el recurso invisible para un desarrollo sostenible, de manera que esto pueda convertirse en una palanca verdadera, un motor para el acceso al agua y construir un desarrollo sostenible. Yo llamo aquí a todos los delegados y representantes de las instituciones internacionales a que juntos transmitamos el mensaje de esta cumbre sobre las aguas subterráneas ante la conferencia de Naciones Unidas de 2023 sobre el agua, para que efectivamente las aguas subterráneas sean visibles en la agenda de desarrollo sostenible y de la próxima conferencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, su excelencia. Nuestra siguiente declaración es un mensaje del ministro de Medio Ambiente y Planificación Especial de Eslovenia, el señor Uros Brissam. Escucha, excelencia, señores y señores participantes, hace algunos años la ciencia llegó al consenso de que el mundo se enfrenta a una crisis del agua que se define por tener o demasiada agua, o agua insuficiente, o agua de calidad que no es adecuada. Pues la crisis del agua con la crisis climática y la crisis de la biodiversidad forman un desafío medioambiental complejo e interconectado nunca antes visto. El agua es un factor limitante para el desarrollo sostenible, para la protección de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad. Estar en el centro de todo ello es pues de la mayor prioridad en gestionar tanto las aguas superficiales como las subterráneas de la forma más sostenible posible y en un contexto global de cooperación en materia de agua a todos los niveles, nacional, bilateral, regional y mundial. Debemos todos sentirnos responsables a la hora de hacerlo. En el contexto mencionado, la cumbre de las Naciones Unidas sobre las aguas subterráneas es un acontecimiento con una misión especial, ya que está dedicada a la parte invisible de los recursos de agua dulce. Alrededor de 30 mil millones más de agua dulce de la que es visible en la superficie de la tierra se almacena debajo y no la vemos. Es la principal fuente de agua potable para aproximadamente el 50 por ciento de la población mundial. Sirve a más del 70 por ciento de las tierras de regadío del mundo. En los países áridos, incluso alrededor del 90 por ciento, pues apoya a los ecosistemas y a las especies amenazadas y mitiga las presiones del cambio climático. Además de la contaminación, el principal factor de estrés de las aguas subterráneas son las extracciones de agua a través de pozos y bombas. Los acuíferos están sometidos a un estrés excesivo, muchas veces abusado por el ser humano. Además, los países que comparten acuíferos no cooperan en esta cohesión a un nivel adecuado. El informe sobre la cooperación transfronteriza en materia de agua indica que 148 países comparten recursos de aguas subterráneas con al menos un país limítrofe, pero solo 12 países cuentan con acuerdos específicos sobre acuíferos. A pesar del papel fundamental que desempeña el agua para la vida y el desarrollo en la tierra, no estamos alcanzando nuestro objetivo común, el ODS 6, que no va por buen camino y tenemos que acelerar sustancialmente el proceso de su realización. Por lo tanto, la cumbre de aguas subterráneas de Naciones Unidas es mucho más importante y es el último gran evento justo antes del próximo año del agua de la ONU en 2023, que será el segundo en 46 años, solo dos. Esa oportunidad de debatir y planificar nuestros futuros esfuerzos en relación con las aguas subterráneas. Se centrará en cinco acciones de aceleración transversales y prestará mayor atención a la cooperación en materia de aguas transfronterizas. Esperamos ver a las aguas subterráneas representadas ahí en todas las partes de la conferencia del agua de la ONU en 2023, en diálogos interactivos, eventos especiales y eventos paralelos de forma adecuada. Esta cumbre ha conseguido hacer más visible el agua subterránea para gestionarla y protegerla mejor. También en un contexto transfronterizo, creo que el mensaje común de la cumbre animará a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, las instituciones financieras, los organismos de cuenca, toda una serie de organizaciones medioambientales, el mundo académico, la sociedad civil, asumir compromisos relacionados con los temas y cuestiones de las aguas subterráneas. En la conferencia de Naciones Unidas sobre el agua de 2023 permitirá que se incluyan en la agenda de acción para el agua con un monitoreo regular y sigan siendo visibles en el futuro. Les deseo lo mejor y buena suerte en su viaje a Nueva York el año que viene. Encontrémonos ahí y también es necesario hacer que nuestras voces se escuchen en áreas de las aguas subterráneas. Hagamos que las aguas subterráneas sean visibles para todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a su excelencia. Nuestra próxima declaración también es por video del Ministerio de Infraestructura Pública, Tecnología, Infraestructuras de San Cristóbal y Nieves, San Kits and Nevis. Le damos la palabra al ministro. Sí, pues saludos, ministros y expertos de agencias internacionales y partes interesadas. Me gustaría hablar de Cristóbal y Nieves y toda la región del Caribe con un legado que se remonta a años atrás. Y más recientemente la situación se ha acentuado como resultado del cambio climático. En particular, vemos cómo mi isla se enfrenta a siguientes problemas críticos del cambio climático. El aumento de las temperaturas y las sequías con la disminución de las precipitaciones anuales del casi el 20 por ciento en los últimos 10 años. La erosión costera que provoca la pérdida de playas y daños en las infraestructuras costeras, así como el aumento del número y la intensidad de los huracanes en nuestra región. Aunque nuestro gobierno está decidido restablecer el suministro de agua a las 24 horas al día, ciertas características tipo topográficas e infraestructurales de las islas pequeñas dificultan nuestros esfuerzos a la hora de la reposición del agua dulce, el hecho de que tenemos pequeñas masas de tierra con cuencas de captación limitadas. La disponibilidad de aguas superficiales es limitada durante todo el año, lo que provoca una gran dependencia. Actualmente tenemos cantidades de aguas sudoráneas limitadas cuya extracción requiere energía procedente de combustibles fósiles. Además, los factores del cambio climático han agravado el problema, ya que el calentamiento global ha contribuido a problemas como el drenaje, degradación del suelo, el agua, la subida del nivel del mar, que provoca la intrusión de agua salada en los acuíferos y la contaminación de las aguas subterráneas. La escasez de agua en San Cristóbal y Nieves y todo el Caribe tiene un impacto restrictivo en la producción de alimentos. La limitada fuente de agua también alimenta varios conflictos, ya que diferentes áreas, incluyendo la agricultura, hidro y electricidad y el agua potable y el saneamiento, están en competencia por este recurso que ya de por sí es escaso. Distinguidos ministros y expertos de Naciones Unidas, no exagero al decir que probablemente he subestimado los desafíos muy reales a la seguridad hídrica de los países del Caribe. De cara al futuro, lo que se necesita desesperadamente es aumentar conocimientos en el uso de innovaciones tecnológicas como sistemas de microirrigación alimentados por energía solar para mejorar la eficiencia hídrica. También se requieren conocimientos para la gestión y el acceso a energías limpias y renovables para aumentar la productividad agrícola y la optimización del uso del agua. De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023, podemos refuerzar la gestión de los recursos hídricos y adoptamos medidas oportunas para llevar a cabo algunas actividades identificadas de desarrollo de capacidades basadas en la ciencia. Entre ellas, incluirán la mejora de la eficiencia en el uso del agua para apoyar la agricultura y la mitigación de inundaciones y sequías, reducir la contaminación del agua, mejorar el tratamiento de las aguas residuales, fortalecer la infraestructura y la tecnología del agua, la construcción de una base fiable de datos para recopilación y almacenamiento de datos de formato digital y también para el uso sostenible del agua. Hago un llamamiento a la UNESCO, al Programa Ideológico Intergovernmental, a FAO y otros organismos de las Naciones Unidas para aunar capacidad de científicas, técnicas y políticas para lograr objetivos mencionados. Es urgente y se requiere acción al más alto nivel político, como en el ámbito de UNESCO y el PHI. El gobierno de San Cristóbal y Nieves está dispuesto a actuar como catalizador en el desarrollo de una plataforma que permita materializar este diálogo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a su excelencia. Ahora tengo el gran placer de invitar al alto comisario de la organización de la apuesta en valor del río Senegal, Su Excelencia Mohamed Abdel Mehta. Gracias. 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 Gracias a los organizadores de esta cumbre por haberme dado esta oportunidad. permítanme también agradecer encarecidamente a la señora Audrey Azulé, directora general de la UNESCO, por su testimonio sobre la organización de la apuesta en relieve del río Senegal en su discurso con motivo de la inauguración de esta cumbre. Gracias. Excelencia, señoras y señores, público honorable, esta apuesta en valor del río Senegal a través de una acción transfronteriza concertada de torno a este río desde hace 50 años ya ha demostrado que el río, además de ser un motor de paz regional, es también un verdadero motor de desarrollo económico de los países miembros en su organización Guinea, Mali, Mauritania, Senegal. De esta manera podemos suministrar energía hidroeléctrica para las necesidades de estos países. Una de las últimas obras ha sido el envase hidroelectrónico de Guina en Malawi inaugurado la semana pasada por parte de los primeros ministros de los Estados miembros de la organización en presencia del presidente en ejercicio del consejo de ministros de nuestra organización. El señor Selim Baichan, ministro del agua y saneamiento de Senegal, presente aquí con nosotros hoy también en esta sala y que se ha expresado hace algunos minutos delante de este público tan honorable. Me gustaría saludarlo, agradecerle su apoyo constante y el de sus ministros ante la organización. Esta organización contribuye a la promoción de la agricultura. De esta manera, gracias a las diferentes infraestructuras disponemos un potencial de más de 400 mil hectáreas de tierra. Ciudades como Dakar, Noxchot y otras ciudades de la cuenca se ven alimentadas con agua potable, principalmente a partir de este río. Es una gran oportunidad de transición hacia nuestra temática de hoy, las aguas subterráneas, el hacer que lo invisible sea visible. Efectivamente, la utilización del río para suministrar agua potable a estas ciudades permite también preservar las aguas subterráneas de manera indirecta. Y es nuestra contribución para preservar lo invisible, esperando que sea visible. Ahora bien, es necesario admitir que por falta de conocimiento o de dominio, estas fuentes no han sido realmente integradas por los dispositivos. La organización del 28 de septiembre de 2021, los ministros encargados de la cuenca compartida, Mauritania, Senegal y otros firmaron en Ginebra una declaración común ministerial en la que decidían implementar un marco de cooperación transfronteriza en torno a este recurso subterráneo compartido en esta declaración. Los ministros solicitaron a la organización del río Gambia para que proporcionaran un apoyo técnico y financiero a la cooperación en torno a esta cuenca y a tal efecto, los organismos de cuenca convinieron que la Secretaría de esta cuenca sería invitada por nuestra organización. La OMBS en el último foro mundial de agua celebrado en Dakar, se organizó un foro con el objetivo de este foro organizado por varios órganos de cooperación. Entre ellos estaba la cooperación suiza. El objetivo decía era promover la cooperación inter cuencas para contribuir a la consecución de los objetivos del desarrollo. Tenemos un plan de acción de Dakar para las cuencas en el marco del cual los organismos de cuenca se comprometen, entre otras cosas, a que participen todos los sectores en la gestión conjunta de las cuencas, las aguas subterráneas para proteger su calidad y su cantidad. Contamos pues con ello para trabajar con los estados miembros de la organización y nuestros interlocutores para llevar a cabo una intervención en la próxima conferencia y tener un reconocimiento de la importancia que se desempeña en los objetivos de desarrollo sostenible. Pensamos que durante la conferencia 2023 de Naciones Unidas, el diálogo interactivo número dos, es decir, agua para el desarrollo sostenible, cuatro, agua para la cooperación, han de ser particularmente importantes en este marco. También, junto con los socios, queremos participar activamente en los distintos eventos paralelos que se organizarán en ese momento por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, excelencia. Y gracias a todos por las declaraciones que han compartido con nosotros. Es un honor para nosotros contar con la presencia del presidente de la Conferencia General de la Unesco, el presidente del Consejo Ejecutivo de la Unesco. Me complace invitar al presidente de la Conferencia General de la Unesco, su excelencia, Santiago Pira Zaval, a que suba aquí a la tribuna para dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Excelencias, ministros, señora Tapia Gascostrava, presidenta del Consejo Ejecutivo, señor Chavila Everwell, subdirector general para las ciencias naturales en la Unesco. Excelencias, señoras y señores, cuando vemos la Tierra desde el espacio, ahí se nos ocurre esa excelente foto del Apolo 17. Cuando vemos que el 71% de la superficie está cubierta por agua, pero lo que no podemos ver en esta imagen son los recursos increíbles que se encuentran bajo tierra. El agua subterránea es una fuente de vida, es esencial para el apoyo de los ecosistemas, la seguridad alimentaria corresponde al 99% del agua dulce del planeta y debe ser el centro de nuestros esfuerzos para el desarrollo sostenible. Y solamente un solo objetivo de la Agenda 2030 hace referencia explícita a él. Todos los demás 53 objetivos están o blancos están vinculados con otros recursos esenciales. La gestión del agua subterránea de manera responsable no es solamente una cuestión de ciencias, es también una cuestión de la dignidad humana, de cooperación humana, respeto de la diversidad cultural y de la vida en común. Y se refiere también a la educación y a los valores positivos, las actitudes, los comportamientos para un mejor futuro. Esta cumbre es el resultado de una iniciativa colectiva emprendida durante este año para fomentar la conciencia y la importancia que tienen los recursos ocultos. En otras palabras, como ha dicho Naciones Unidas en su campaña sobre agua, hacer que lo invisible sea visible. Como han señalado varios ministros, es importante trabajar conjuntamente, mucho más, porque la demanda del agua nunca ha sido tan intensa. En un momento en el que enfrentamos el impacto negativo del cambio climático, de las desigualdades crecientes, no puede haber soluciones sostenibles que propongan los gobiernos solos. Todas las partes de las sociedades, de todas las sociedades deben participar. El sistema de las Naciones Unidas también tiene un papel importantísimo que desempeñar y esta cumbre es una prueba de ello, prueba de nuestro compromiso común. Todos los actores, incluyendo las poblaciones más vulnerables, deben involucrarse en la gestión a largo plazo, el control y la protección de las aguas subterráneas. Por eso es importante que haya inversión en construcción de capacidades individuales y de instituciones para la protección de estos recursos, evitar la contaminación. También compartir los conocimientos y contar con mejores datos para aprovechar mejor la tecnología y las innovaciones. Señoras y señores, no deben ser las aguas subterráneas una razón para el conflicto. Todo lo contrario, deben verse como una capacidad para la responsabilidad compartida, para crear mejores oportunidades para la agricultura y para la industria en general. Y como dijimos ayer, lo dijo la directora general, la señora Azulay, la diplomacia del agua es también la diplomacia para la paz. La voluntad política, junto a la experiencia científica, pueden generar la gobernanza eficaz de los recursos hídricos. Tenemos excelentes ejemplos de armonización de policías en el, por ejemplo, sistema acuífero del Guaraní, que representa una de las reservas más amplias de agua dulce que comparten varios países, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. Este es el papel de la UNESCO, basarse en plataformas sólidas como el Programa Hidrológico Internacional, el Programa de Evaluación de las Aguas Subterráneas, así como una red de 29 centros conexos, de los cuales 60 comparten este interés, ¿verdad?, por la cooperación internacional. Hay otras áreas de competencia en nuestra organización, educación, cultura, ciencias sociales y comunicación e información para promover esta solidaridad y fortalecer la comprensión mutua. Necesitamos ir más allá con esta Agenda de la Acción para el Agua. Como dijo el Secretario General Antonio Gutiérrez en nuestra Agenda Común, el agua es un bien común y un derecho básico, derecho fundamental de la humanidad. No debemos escatimar esfuerzo en protegerlo por el bien de la humanidad y de nuestro planeta. Y con este ánimo quiero expresarle a todos y cada uno de ustedes mi agradecimiento, porque en estos dos últimos días ustedes han recalcado nuestro compromiso en que el agua subterránea sea un elemento de apoyo para nuestro futuro común. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, excelencia. Es para mí un honor invitar al presidente del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, su excelencia, Tamara Rastovac-Siamabilik. Disponga usted del micrófono, señora presidenta. De Florido. Aplausos. 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 respetables ministros, presidente de la conferencia general, subdirector general, señoras y señores. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en mi calidad de presidenta del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para concluir esta cumbre tan importante. Estos dos últimos días pueden ser cruciales para entender mejor el debate sobre este tema de las aguas subterráneas. Quiero felicitar a los organizadores por haber logrado congregar a tantas eminencias de ese tema aquí. Tenemos que hacer que lo invisible sea visible, demostrar cómo el agua subterránea es tan importante para varios niveles de nuestra sociedad. Ustedes lo han dejado muy claro. El tema del agua subterránea no se puede dejar en el círculo restringido de los expertos. Es importante para todos. Nos afecta a todos. Yo considero que el agua subterránea es un excelente ejemplo de cómo la ciencia afecta de manera profunda la seguridad, la paz y nuestras vidas, el bienestar mismo de nuestra sociedad. Este, esta cumbre ha hecho que esta conexión sea algo evidente. Hemos congregado a científicos, organizaciones de la sociedad civil, miembros de gobiernos que han tenido mucho que decir sobre la gestión de este recurso. Señoras y señores, sabemos muy bien que el agua es una parte fundamental de la vida, como la alimentación, la educación, el desarrollo. Es importante lograrlo y cómo hacerlo si no tenemos ni siquiera acceso a agua limpia, agua potable. Desafortunadamente, el agua subterránea no está al alcance de todos. Hay una brecha tecnológica que lo impide. No podemos permitir que esta desigualdad continúe. Varios oradores, antes que yo, han hablado de este tema. Y me complace señalar que en la última reunión del Consejo Ejecutivo hemos adoptado una decisión muy osada sobre el agua subterránea, instando a una cooperación internacional fortalecida, transferencia de tecnología y mejor gestión de los recursos hídricos subterráneos transfronterizos. La UNESCO va a tratar varios temas importantes sobre el agua subterránea. La estabilidad, la sostenibilidad de la gestión de este recurso en África, que es una de las prioridades globales de la UNESCO. También muchos estados insulares en desarrollo, donde este recurso se ha reducido debido al alza del nivel del mar. Nuestro objetivo, señoras y señores, es claro. A través de esta decisión del Consejo Ejecutivo y la implementación de nuestro programa, estamos alentando una alianza global para la gestión del agua. Y para ello es necesario que trabajemos conjuntamente los científicos, los políticos, los líderes. Y también necesitamos escuchar a la población local, a las poblaciones indígenas, que muchas veces se quedan a la saga y los marginamos. Tenemos una responsabilidad colectiva para que este tema ocupe un lugar importante en la agenda de toma de decisiones. Nosotros en la UNESCO somos un laboratorio para el desarrollo de ideas por la paz y por el desarrollo. Ese es nuestro ADN. Y al albergar este evento, hemos demostrado que estamos dispuestos a afrontar este reto colectivo. Y en mi calidad de presidenta del Consejo Ejecutivo, les puedo garantizar que seguiremos apoyando esta inclusión en la agenda global de nuestra organización. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, excelencia, por sus palabras. Gracias. La Asociación Internacional de Hidrología y los socios estratégicos para el manejo del agua subterránea es un placer para mí recibir y darle la palabra a David Kramer, presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeologosa. Directora, excelencia, señoras y señores, colegas, la Asociación Internacional de Hidrogeólogos cuenta con miles de miembros en más de 130 países del mundo. Nuestra organización científica se complace en apoyar los esfuerzos de la UNESCO para que este tema cobre protagonismo. Ha habido conferencias, ha habido informes que se combinan en esta cumbre. Cumbre como esta no solamente suceden, esto se debe al trabajo con ahínco de los hombres y mujeres de la UNESCO. Y le queremos agradecer sinceramente todo el trabajo desempeñado. Quisiera también que ustedes se unan a mí para expresar nuestro agradecimiento por el arduo trabajo y la labor realizada. Se preguntarán por qué me traje un tobito. No hay escapes de agua, no hay goteras, pero hace un par de días los científicos del mundo hablaron de agua y la pusieron aquí de manera simbólica. La idea, aguas subterráneas, verdad, que trajeron de distintas partes, la colocamos aquí, venía esa agua de distintos países, pero la idea es que puede unir a países y lo colocamos en pequeños contenedores como tienen todos ustedes. Si quieren un recuerdo, un souvenir, se lo pueden llevar a sus casas, pueden regar sus matas, pueden hacer lo que quieran hacer. No les aconsejo que se la beban, pero allí está. Quería señalar que es simplemente un acto simbólico. Sería iluso pensar que una acción simbólica resolverá el problema. Hace falta acción, hace falta claridad. Cuando la claridad no existe, cuando hay inestabilidad financiera o fondos que no llegan a donde deben llegar, cuando la innovación no está conectada con quienes se realizan las actuaciones, pues las cosas no funcionan. Nuestro reto consiste en incluir y aunar todos estos esfuerzos, soluciones técnicas a problemas que afectan a todos países ricos y pobres. Tenemos acuíferos trasfonderizos y hay mucho trabajo que hacer. Si solamente controlamos lo que es fácil, el agua de superficie, y no manejamos bien la calidad y la cantidad del agua subterránea, de la que depende casi la mayoría, la mitad de la población mundial, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo. El cambio climático, el crecimiento de la población, lleva a veces a la sobreexplotación de las aguas de superficie y eso pone bajo presión los recursos. Por eso pienso que hay problemas conexos, la inseguridad alimenticia, son retos que debemos resolver. Hemos trabajado mucho en distintos países para hablar de este tipo de problemas. Y cuando se habla de agua, en algunos idiomas también significa cuchillo. La misma palabra puede ser una hoja, la hoja de un cuchillo, la hoja de una navaja. Puede ser la navaja de un arma que nos lleve a conflictos en el mundo. Entonces, ¿cómo utilizar esta punta cortante que representa el agua? Lo podemos decidir nosotros. Vamos a decidir cómo planificamos en el futuro para los jóvenes, para la audiencia, para quienes nos siguen por Internet. Necesitamos sus esperanzas, necesitamos sus nuevas ideas. Lo que ustedes han hecho es fundamental y sus conocimientos son importantes. Podemos hacer que el mundo sea un mejor lugar. Podemos mejorar las condiciones humanas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, David. Antes de realmente clausurar nuestra reunión, vamos a celebrar dos sesiones, digamos, ceremoniales. Quiero invitar a mi colega Aris Aureli, Aris Aureli, para celebrar nuestra reunión también sobre acuíferos, las cuencas que comparten en los países africanos, Namibia, Sudáfrica y Botswana. Y, Aris, si puedes dirigir este segmento, si eres tan amable. Sí, gracias. Teníamos un poco de miedo cuando mantuvimos estas discusiones. Ahora vamos a hablar de ejemplos positivos. Vamos a invitar a Botswana, Namibia y Sudáfrica, a sus representantes. Señores ministros, ministro de Namibia, de Sudáfrica y de Botswana. Porque estos tres países llevan ya 10 años trabajando juntos, la mano en la mano, para estudiar sus acuíferos compartidos. Señora Carla Hans-Cherlin y representante del Ministerio de Sudáfrica, director general del Departamento de Agua y Saneamiento, Débora Mottoli. Bueno, a ver, Débora. Les quiero ofrecer este certificado de cooperación, un diploma de cooperación. En nombre de la UNESCO, para la paz, una medalla de la paz de la UNESCO. Sí, recíbalo. Hay muchas lenguas aquí que no puedo leer. Con esta ceremonia, nosotros tenemos el deseo de poner de relieve la importancia de la cooperación, sobre todo en los acuíferos transfronterizos, en beneficio de los pueblos y del planeta. Considerando que hay una gran cantidad de acuíferos transfronterizos en África, el reforzar este sistema de cooperación reforzará el potencial de África. Nos gustaría recompensar a Botswana, Namibia y Sudáfrica por la cooperación que han entablado por el sistema acuífero Stam Priet. Gracias. ¿Sigo? Sí, por favor, adelante. Muy bien, pues nosotros, si nos proyectamos en el 2023, será un momento crucial el año que entra. También hemos escuchado que después del 2023 vamos a celebrar el foro, el décimo foro mundial y vamos a pasar el testigo de Senegal a Bali. Y con nosotros tenemos aquí al presidente del Consejo Mundial del Agua. Invito al señor Furshot aquí, por favor. Así como al ministro Sedit, ministro, por favor. El señor Siti Nurbaya Bakar de Indonesia, excelencia, por favor. El ministro Tiam, si está todavía aquí con nosotros. Ah, es genial, qué bueno. Adelante, por favor. Me dijeron que a lo mejor tenía que irse pronto y estoy muy contenta de ver que todavía está aquí con nosotros, su excelencia. Pues bien. Presidente Furshot, ministros, esta es nuestra mano y es la manera en que tenemos que cuidar al agua. Yo le doy al Consejo Mundial del Agua porque deseamos definitivamente tener más agua subterránea en Bali y en todos los siguientes foros del agua. Muchísimas gracias. Los hidrogeólogos vinieron con un cubo, con una cubeta. Aquí me están dando este vaso. Al principio era como un bastón, pero tenemos que decir la verdad. Hemos perdido el bastón este y es una pena. Bueno, esto es muy amable. Es muy bonito además. Es un florero muy bonito y será pues simbólicamente el testigo, el testigo que vamos a, el relevo que vamos a transmitir. Y permítanme decir algunas palabras. Primero, una vez más, queremos agradecer a la UNESCO, a Shamila, a ustedes, a usted, el señor Amani, director general, director general. Y por supuesto, a ustedes también. Gracias a todos ustedes y vamos a pedir aplausos para todos ellos que han organizado esto. Durante estos dos días hemos podido disfrutar esta organización tan fantástica. Todos los oradores han aportado aquí sus ideas, sus emociones también, sus capacidades. Ha sido de verdad algo muy agradable. Esta mañana en las radiodifusoras, en la televisión, por la primera vez estuvieron hablando de agua subterránea. Y efectivamente con nuestros colegas indonesios en el próximo foro de Bali en mayo del 2024, yo prometo que el agua subterránea estará en el centro de nuestros debates. Y espero que en el centro también de nuestras propuestas y en el centro de soluciones y respuestas que tenemos que aportar a la población. Me gustaría también agradecer a mi amigo Serigne Valletiam, ministro del Agua y Saneamiento de Senegal. Junto con su equipo hemos preparado un foro muy bueno. Fue un periodo difícil porque fue durante la pandemia, pero pudimos organizar ese foro. A veces tuvimos la oportunidad de reunirnos físicamente, pero la mayor parte de las veces fue por videoconferencia y organizar un foro con más de 10.000 delegados a través de una videoconferencia no es nada fácil. Pues muchísimas gracias una vez más. Gracias a Senegal. No vamos a hablar de fútbol, no, 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 no quiero hablar de fútbol. Yo creo que mañana también tenemos una reunión. Por un lado tenemos el tesorero que es de Portugal y todos mis amigos marroquíes, el señor Baraka también lo sabe, está aquí. Y espero que no vaya a haber ningún incidente diplomático ni antes, ni durante, ni después del partido. Pero bueno, en fin, para terminar, señores y señoras ministros, ministra, señora ministra, estamos preparando efectivamente un foro fantástico. Ustedes están movilizando mucho para hacerlo y con nosotros seguro que necesitaremos nuevos temas. Ustedes han aportado ideas muy interesantes, de hecho, nuevas ideas interesantes. Señoras y señores amigos del agua, no olvidemos la razón por la que estamos aquí hoy en esta sala, ayer en Dakar, mañana estaremos en Bali. Por qué hacemos lo que hacemos, por qué reflexionamos y por qué actuamos, pues, porque tenemos que actuar y tenemos, es nuestro deber, el trabajar para los más pobres, los que no tienen acceso ni al agua ni al saneamiento. Y muchísimas gracias por ayudarnos, por sus contribuciones para conseguirlo. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El señor Enwey y su excelencia Monique Mondalen, embajadora, por favor. Me gustaría que todos nosotros, antes de llegar a escuchar el mensaje de nuestra secretaria general. Muchas gracias. Excelencias, ministros, embajadores, queridos amigos. Es un gran honor para mí dirigirme en el cierre de esta reunión. Me gustaría felicitar a la UNESCO y sus socios por esta cumbre tan excelente. A lo largo de todo este año y sobre todo los últimos dos días, hemos desplegado grandes esfuerzos. Ustedes han hecho que lo invisible sea visible. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Sobre el agua de marzo del 2023 en Nueva York es la gran oportunidad para que todos nosotros entendamos, valoremos y aprovechemos estos recursos. Es muy importante cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de percibir las cosas, de enfocar las cosas y es necesario acelerar nuestra acción. No tenemos ningún derecho de perder esta oportunidad, de no aprovechar esta oportunidad. La siguiente generación, la generación siguiente, perdón, no nos va a perdonar. Efectivamente, cuando escuchamos el mensaje de Países Bajos, el coanfitrión de esta conferencia histórica, junto con Naciones Unidas Agua y otros socios, han desplegado tantos esfuerzos y entusiasmo para que esta conferencia sea un verdadero éxito. Nosotros hemos aprendido los unos de los otros muchísimo en este proceso, en realidad. Pero imaginémonos que tanto Tadjikistán como Países Bajos, dos países con culturas totalmente distintas, desde río arriba, río abajo, de las montañas, Países Bajos, País Desarrollado, País en Desarrollo, desde manantial hasta el mar, han podido colaborar de manera muy significativa. Este es el poder del agua. El agua conecta a los continentes, el agua conecta a los países, a los pueblos e incluso las culturas. El agua nos ha unido. Reunámonos, unámonos, seamos amigos en el agua, en Nueva York y más allá, para preservar el agua, que es un recurso vital, es la fuente de vida y merece valorar y respetar. Vengan pues a... Vayamos todos a Nueva York para rendir homenaje al agua. Y esta conferencia tiene que ser un momento significativo para el mundo. Muchas gracias, Excelencias, señoras y señores. El Reino de Países Bajos está totalmente de acuerdo con lo que nuestro colega ha dicho. Nosotros hemos trabajado juntos como una familia hacia la conferencia sobre el agua del 2023. Vemos como este esfuerzo, esta cumbre de las aguas subterráneas, es un primer esfuerzo. Efectivamente, como usted ha dicho, esta cumbre nos ha permitido hacer que lo invisible sea visible. Hemos trabajado en torno a compromisos sobre los diferentes retos del ciclo del agua, retos que todos tenemos que enfrentar. Vemos cómo hemos analizado, o sea, hemos analizado el ciclo del agua y hemos tratado de hacerlo más sostenible. Todo este trabajo realizado en la sede de la UNESCO lo hemos hecho también en aras de todo este recurso. Imaginémonos aquí en los márgenes del SENA. Imaginémonos el SENA va llegando hacia el mar, se arroja al mar y llega a Nueva York. Y allá, atravesando el océano, podemos ahí asumir compromisos. Hemos estos compromisos para fortalecernos los unos a los otros para tener un enfoque unificado, conectando al agua con la alimentación, ciudades, biodiversidad. Además, llegando a todo tipo de sociedades. Imaginémonos este viaje de tres meses en el océano. Vemos cómo estos compromisos van creciendo, se incorporan, se integran y en Nueva York forman parte de una acción más contundente. Imaginémonos cuando lleguemos a Nueva York. Desembarcamos en el río del este, llegamos ahí a la sede de Naciones Unidas. Ahí los líderes de todos los Estados miembros se reunirán por primera vez después de 46 años para hablar del agua. Y dar apoyo a la agenda del agua necesaria para realizar el cambio que necesitamos para empezar a invertir aún más en el agua, reconociendo su valor para todos en economía, en áreas de la salud y en nuestras vidas en general. Entonces trabajemos juntos en estos compromisos tan significativos para la consecución de nuestros objetivos y sobre todo llegar a este momento que nos va a que nos va a reunir a todos. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos animan a ir a Nueva York el año que entra. Estamos a punto de concluir esta cumbre, pero antes de llamar a la directora general, me gustaría pues agradecerles a todos ustedes por su contribución y participación. Y agradecerles por haberme seleccionado para ser el maestro de ceremonias. Ahora es mi deber llamar a la secretaria general adjunto, la subdirectora general. Perdón, le dejamos a usted la palabra. Excelencias, honorables ministros, queridos delegados participantes. Hemos llegado a un momento efectivamente incolume. Incolume es el primer momento en la historia de la humanidad que celebramos una cumbre sobre las aguas subterráneas. Ha sido fuente de inspiración para muchos mensajes, para apoyar el agua subterránea en los próximos años. También exhortar nuestra responsabilidad ética para las futuras generaciones y los niños del futuro. Mientras se están llevando a cabo los preparativos para la conferencia sobre el agua de marzo del año que entra, no olvidemos que tenemos que formular los compromisos que asumimos de manera que se incluya las aguas subterráneas en la agenda de la acción sobre el agua. De otra manera, habremos fallado a nuestras naciones. Efectivamente, el mensaje común de la conferencia sobre el agua tendrá un papel muy importante que desempeñar. Esperamos que la conferencia de Nueva York va a tomar en consideración los desafíos y las particularidades del agua subterránea en beneficio de la humanidad. Será el momento de mejorar nuestros conocimientos, cómo gestionamos estas aguas subterráneas, cómo las aprovechamos, las valoramos y cómo invertimos para preservar este recurso vital. Desde la reunión de las reuniones de las partes interesadas en el camino hacia la conferencia del agua, la UNESCO y toda una serie de países y socios en todo el mundo han efectivamente participado en esta evaluación del agua, incluyendo las aguas subterráneas. Nosotros tenemos el informe IPES, el IPCC del cambio climático, pero no hay ninguna evaluación sobre el agua basada en la ciencia y la necesitamos, esta evaluación. Nosotros hacemos un llamamiento a todos ustedes para que den apoyo a este ejercicio de evaluación del agua basada en la ciencia que incluya las aguas subterráneas. Necesitamos su apoyo en esta empresa, en esta actuación. Efectivamente, las aguas subterráneas es nuestra aliada a la hora de hacer frente al cambio climático, sequías e inundaciones. No hay que descuidar este recurso. ¿Qué pasa cuando agotamos este recurso? Pues tenemos que asegurarnos de que esto no suceda. Imagínense, esta es nuestra responsabilidad ética ante la humanidad y el planeta. Hemos escuchado tantos desafíos en torno a esta posibilidad y cómo vamos a hacer frente a este desafío desde la perspectiva de los jóvenes, desde también conocimientos de los indígenas. Estos pueblos indígenas nos pueden enseñar mucho. Ahora me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los socios de la familia de ONU Agua por haber dejado a la UNESCO dirigir esta iniciativa tan importante sobre las aguas subterráneas. Me gustaría agradecer a la familia de ONU Agua por haber nombrado a la UNESCO en esta posición de líder en torno a esta cumbre sobre las aguas subterráneas. Espero que nuestra actuación no termine aquí en esta sala el día de hoy, sino que continúe. Me gustaría agradecer a su excelencia Santiago Isabel Morao, efectivamente el secretario general, por haber estado aquí. También señora Tamara Rastovac, presidenta del Consejo Ejecutivo de UNESCO. También Wendesa, gracias también al presidente del Consejo Mundial del Agua. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias al gobierno de Indonesia por haber tomado el testigo, el relevo de Senegal. Gracias a IGRAC, a todos los expertos de todas partes del mundo, miles de ellos que han compartido con nosotros las capacidades, sus conocimientos y efectivamente su trabajo científico sobre el agua, aguas subterráneas, los hidrólogos, los hidrogeólogos, cuyos informes nos han servido mucho para nuestros debates. También me gustaría agradecer a IGRAC y los centros de UNESCO. Efectivamente, la familia de PHI, tenemos cientos de comités en donde participan más de 100 países, miles de expertos que han aportado sus conocimientos de manera gratuita en la preservación del agua. Muchísimas gracias. Me gustaría también agradecer a alguien muy especial aquí, la señora Alicia O'Reilly, la señora Aguas Subterráneas. ¿Dónde está usted? Venga por aquí. Quiero agradecer al doctor Abu Aghani, quien ha sido un gran líder. Muchísimas gracias y un aplauso también muy grande a todo el personal, expertos, colegas que han trabajado sin descanso, incesantemente durante días y noches para efectivamente reunir a los expertos, elaborar este programa, para reunir a todos estos expertos. Gracias, encarecidamente a todo el personal de la División del Agua y muchísimas gracias en particular a la División del Agua. Todos los colegas de todas partes del mundo que han venido aquí. También algo más que decir para ir concluyendo. Es muy importante que los mensajes de esta cumbre de aguas subterráneas se incorporen en la agenda de la Conferencia del Agua Nueva York. Espero que este mensaje llegue a Nueva York. Ustedes tienen que llevarlo, pero esto no se queda aquí. El viaje del agua en Nueva York no termina ahí. Cada país tiene que tener su cartografía de sus propias aguas subterráneas. Esto es fundamental, esencial. Tendremos así que cumplir con los objetivos de esta cumbre. Si los países no tienen sus propias cartografías de los aguas subterráneas, ¿cómo pueden encontrar remedios, soluciones para la crisis del agua? Como ya se ha mencionado, todos los oradores tan distinguidos. Es necesario, pues, conectar a la vida con cada gota de agua. Nosotros necesitamos a la ciencia y necesitamos una ciencia aún mejor. Necesitamos ciencia abierta. Esta reunión de científicos tan extraordinarios que han compartido con nosotros su conocimiento extraordinario sobre las aguas subterráneas, es nuestro deber colectivo, asegurarnos de que nosotros hagamos lo visible, visible. Vemos como el agua es la vida y la vida también transcurre y nos invita a un viaje. Bueno, espero verlos muy pronto cuando ustedes vayan a presentar sus propias cartografías de sus propias aguas subterráneas de sus países. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a llamar a los colegas de la Secretaría de Naciones Unidas Agua, UN Water. Por favor, vengan por aquí. Los colegas también de la División de Ciencias de Agua, por favor, vengan aquí al escenario. Ustedes han hecho el trabajo. Vengan por aquí. Gracias. Sultán también por aquí. El embajador Van Dalen, el presidente de la Conferencia General, YGRAC, Elizabeth, ¿dónde está? La directora del Centro YGRAC, Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de las Aguas Subterráneas, Elizabeth, el personal del YGRAC. Adelante, por favor. La familia del agua, el jefe del Consejo Ejecutivo. Bueno, y sí, efectivamente, si vamos a todos los ministros, nadie va a quedarse ahí en el público. Bueno, sí, por favor, ministros, vengan igual para una fotografía de familia. Los honorables ministros y todos los participantes, porque todos seremos los guardianes de las aguas subterráneas. Por favor, vengan aquí y nos veremos en Nueva York en marzo del 2023. Sin olvidar a los intérpretes, el orador amablemente nos agradece. Muchas gracias. Los técnicos también. Los intérpretes han hecho milagros desde coreano, chino, etc. Muy amablemente nos agradecen y nosotros les agradecemos. Gracias. 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 Gracias.